Música Esta que está aquí es un mall, un centro comercial en Nueva York, está un poquito frío pero está muy bonita este centro comercial Ahorita no hay un momento Música 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 Bueno, pues ahí está la Estatua de la Libertad y el ferry que nos trajo es completamente gratis. Ahorita está cerrado para ir a la isla de la Estatua de la Libertad. El reno está en los segundos de la Estatua de la Estatua de la Ciudad y los 2.9 metros cuadrados. También están en los mismosos prácticos del otro a los próximos días. Fue un hombre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.